Ahora que estoy a auserte de mi Colombia La patria de mis claros anhelos Marinilla, en Antioquia, Colombia, sinunda de pasillos, bambucos, sorbellinos y guabinas y de mucho sentido patrio, con el 17º Festival de Música Andina Colombiana 25, 26 y 27 de noviembre No lo olviden, 25, 26 y 27 de noviembre Festival de Música Andina Colombiana en Marinilla